Tiene la palabra el diputado Cristian Ritondo. Gracias, señor Presidente. Bueno, espero que con este gobierno termine mejor que con el 83, Leopoldo. Espero que termine mejor defendiendo las mismas cosas. Espero que termine mejor intentando las mismas ideas. Yo le digo, solo le digo, que espero que termine mejor con las mismas ideas. Mire, le voy a hacer una radiografía rápida. En 11 meses lo que se puede, cerrar 60.000 pilmes, tener la más alta tasa de desocupación desde el 2002. Solo en el AMBA cerraron 40.000 comercios. Más de 20 empresas internacionales se fueron de la Argentina, dejando 50.000 argentinos sin trabajo, inflación en aumento. 12 aumentos de impuestos en 11 meses, este impuesto nuevo. Mayor déficit de la región, 100% de brecha en el dólar, 50% de pobreza, 2 de cada 3 chicos pobres, 100 reservas líquidas en el Banco Central, caída de la producción y la actividad récord, ajuste a las jubilaciones, aislamiento internacional, provincias que cierran su límite como si fueran fronteras, mayor índice de muertos por millón de habitantes y de los menos testeados del mundo. Mire, esta es una radiografía de la Argentina en tan solo 11 meses. Y todo esto sale a partir de lo que dicen. Entonces, a uno obliga a contestarle que dejen de disfrazar el pasado para justificar este presente. En la Argentina de hoy, se recurre a tener más ideas, de pensar cómo hacemos invertir, no cómo hacemos para que se vayan. Se necesita tener ideas, pensar en formas conjuntas para atraer a aquel que quiera venir a invertir en la región, que no haga una comparación a simple vista y diga a la Argentina no voy, porque no hay seguridad jurídica, porque el impuesto que te cobran este año es distinto al año que viene, porque después te sacan otro nuevo impuesto. Entonces, a la Argentina no voy a invertir. Y eso es lo que pasa, porque lo que miran en el mundo tiene que ver con eso. Y competimos con países que limitan con nosotros, que están en el mismo mercado común, que interesados en esto nos van ganando por afano, porque las empresas se radican en Uruguay, se radican en Brasil, se radican en Chile, pegan los palos pero la Argentina no entra. Entonces, presidente, en esto mal llamado aporte, es impuesto, solidario, es obligatorio. Que hoy queremos traer acá, lo único que hace es espantar, lo único que hace es generar más pobreza. Y si no, fijemos en ese ejemplo que trajeron, el ahorro forzoso, que recién fue en enero del 88, que resultó que se recaudó, cuánto se devolvió, cuántos argentinos trajeron ese default. No tomemos otra vez los ejemplos que le resultaron malos a la Argentina. Pensemos en forma conjunta cómo hacemos atractivo. No puede ser que mientras estamos trabajando en forma conjunta una ley que haga que la construcción vuelva a desarrollar, hoy estamos poniendo esto. ¿Quién va a venir a poner la inversión para aumentar su patrimonio el año que viene y ver si tiene que pagar este impuesto? ¿Quién va a comprar? Si quieren exportar más carne, poner un frigorífico, importar, si pueden, máquinas para trozar en la Argentina. ¿Quiénes son los que van a invertir en la Argentina pensando que si se pasan de los 200 millones? Cifra que en el mundo para los impuestos a la riqueza es muy poco, es poco más de un millón de dólares. Poco más de un millón de dólares. Entonces, ante esta realidad, la verdad que quiero expresarle, Presidente, que me gustaría estar debatiendo otras cosas. Me gustaría estar debatiéndolo no en forma virtual, sino con todos los diputados sentados en su banca, que me parece que ya es el momento. Por lo tanto, Presidente, vamos a votar en contra. Ya expresaron compañeros de mi bancada, compañeros de la Unión Cívica Radical, de la coalición cívica, los motivos por los cuales para nosotros es imposible compartir esta iniciativa. Pretendemos, una vez más, que dejemos de ideologizar la política económica, agrandar la grieta, pensar en blancos y negros, en amigos y enemigos, para pensar en la Argentina a todos. No en pobres y en ricos, sino en una Argentina que nos contenga a todos, donde cada vez sea más justa, donde cada vez sea más libre. Muchísimas gracias, Presidente. Gracias, Diputado.